un momentito. Hola, muy buenos días, buenas tardes, también dependiendo del continente en donde nos acompañen. Gracias a todos y a todas por estar en este mañana o tarde, como decía, acompañándolos. Soy Varínia Penco, presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, y para mí y para el colegio es un honor darles a ustedes la bienvenida a este nuevo conversatorio organizado por el Comité de Mediación Civil Comercial de Consumo y Ambiental de nuestro colegio, que está realizando una serie de ciclos de conversatorios en relación a la temática, es cierto, que nos convoca con el fin de conocer distintas realidades a nivel internacional que nos permitan tener un conocimiento comparado para poder, cierto, aplicar en el ejercicio y el desarrollo de esta materia en nuestro país. Así que hoy día contamos con una invitada de lujo que María Paz, nuestra coordinadora, les va después a hacer la correcta introducción y presentación. En lo personal, te agradezco profundamente, María Jesús, que hayas aceptado esta invitación, quizás por primera vez de tener contacto con el colegio, aunque sea en forma virtual y remota, y esperamos prontamente que pueda ser cierto en forma presencial para poder conocerlos. Bueno, dicho lo anterior, quiero dejar con ustedes a la coordinadora de nuestro Comité de Mediación Civil Comercial de Consumo y Ambiental, quien va a continuar con la moderación de este conversatorio. Ella es María Paz Yañez, así que María Paz, te dejo la sala toda para ti. Eso, muchas gracias. Me dice que mire la cámara. Es que esta también yo estoy en la, como le digo, en la sala de clases de la Universidad de las Américas, que están los alumnos estudiando también aquí para que aprendan qué es lo que es la mediación civil y comercial. Entonces, por eso me ven media extraña, porque aquí tiene la cámara inteligente, como le digo yo, entonces, sigue cuando uno habla. En principio, agradecerle, ¿cierto? María Jesús, que nos haya aceptado la invitación. Dentro del análisis que nos hacemos nosotros en las distintas reuniones del comité, detectamos que España ya tiene una ley que ha durado diez años en vigencia. Entonces, decimos, oiga, ¿por qué no nos cuentan qué, cómo fue el inicio, el proceso, cómo les ha resultado hasta ahora, para que nosotros lo podamos tomar como ejemplo? Entonces, de ahí partió el análisis y encontramos a María Jesús. Voy a dar su currículum, como le digo, es muy interesante, fundador y presidenta del Instituto Internacional Promediación, Centro de Mediación, Investigación y Escuela Homodologada, incita en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia, también mediadora de Medialcam y Mancali en Alicante y Madrid, mediadora del Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España, vocal del Centro Español de Mediación en la Cámara de Comercio de España, miembro del Grupo Europeo de Mastecos para la Mediación, miembro de la Red Iberoamericana, de Centro de Conciliación Extracudicial y representante en España del Foro Internacional de los Refieres Líderes por la Paz. Por eso te agradezco, digamos, María Jesús, también agradecerle a Ingrid por su apoyo, que también es rero en contacto, ella también va a ser, digamos, de colaboradora en esta instancia, y te doy la palabra para que nos cuentes, digamos, cómo están ustedes ahí, en los avances que se han realizado con la mediación civil y comercial. Bueno, pues en primer lugar, saludaros aquí desde España, aquí son las 4 de la tarde, recién acabamos de comer, de almorzar, y bueno, agradecer al Colegio de Mediadores de Chile y a todas las personas con las que he tratado, que de verdad, sois un ejemplo de eficiencia y de amabilidad, y así da gusto estar aquí con vosotras, y con todos los asistentes también. Bueno, pues efectivamente, lo más importante de mi currículum es que soy mediadora, y que me dedico a ello desde hace más de 15 años en exclusiva, es decir, yo hice mi carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, luego mi carrera de Trabajo Social en Alicante, pero en la actualidad no ejerzo como abogada, aunque estoy en dos colegios profesionales, simplemente estoy para poder ejercer la mediación intrajudicial y para estar en sus instituciones de mediación. Bueno, la mediación en España, lo primero que voy a hablar es un poco de la ley de mediación y del recorrido que hemos hecho hasta llegar a la ley de mediación, que como muy bien ha dicho Maripaz, en la actualidad cumple 10 años, y luego también de mi experiencia, que es de lo que más me gusta hablar, que es de mi experiencia como mediadora, porque realmente una cosa es, por lo que está escrito en las leyes o la teoría, que por supuesto que es fundamental porque son los pilares, y luego otra cosa muy diferente es la práctica y lo que hacemos los mediadores en nuestro día a día. La ley de mediación civil y mercantil llegó en España en el año 2012 y fue, digamos, por impulso de una directiva de la Unión Europea el plazo acababa para, digamos, incorporar la mediación a los ordenamientos políticos de todos los estados miembros, el plazo acababa en el 2011 y en el año 2012, con un poquito de retraso, pues aparece la ley de mediación civil y mercantil a nivel nacional. Digo a nivel nacional porque España, digamos, que sabéis que está por un lado el estado central y luego el estado de las autonomías. Entonces, en las autonomías ya había leyes de mediación familiar, también por disposición de directiva europea, pero que siguió un camino diferente. Es decir, hay que diferenciar la ley de mediación en materia de familia, que se adelantó en el tiempo a la ley de mediación civil y mercantil, y, digamos, que quedó dentro del ámbito de las autonomías. Y la ley de mediación civil y mercantil, que aparece en España en el año 2012, que en un principio, si bien la directiva hablaba de asuntos transfronterizos, realmente dejaba opción para que los distintos ordenamientos jurídicos la acoplaran a sus necesidades. Entonces, aquí en España se quedó como ley de mediación para asuntos civiles y mercantiles, dejando fuera otro tipo de asuntos, como los penales, los de consumo, con la administración, la mediación laboral. No es que se prohíba, sino que lo deja a posteriores regulaciones de los respectivos ordenamientos jurídicos. Si bien, a día de hoy, digamos que la ley de mediación civil y mercantil ha sido un modelo para otras mediaciones donde todavía no ha habido una regulación específica. Y de esta manera, pues, tanto el proceso como los principios se siguen en otro tipo de mediación, sea administrativa, laboral, penal de consumo, a la espera de que, bueno, pues, se desarrolle o no en esos ámbitos que hemos comentado. La ley de mediación llegó a España en el año 2012, en una época de una gran crisis económica, y enseguida, pues, tanto las corporaciones de derecho público como privado, colegios profesionales, cámaras de comercio, digamos que vieron una posibilidad, digamos, de en ese momento de crisis, pues, poder tener otra actividad profesional, para personas que ya venían del mundo de la psicología, del derecho, o de la economía, porque la ley, digamos, que se abre para cualquier tipo de formación. Es decir, ahora lo hablaremos más adelante, puede ser mediador cualquier persona que cumpla con los requisitos que establece la ley, que en principio es titulación universitaria o de formación profesional grado superior, y que se forme con una escuela homologada o reconocida por el Ministerio de Justicia. Y en base a eso, pues, ya cualquier persona que cumpla estas características puede hacer mediación. Esto hizo que en multitud de colegios profesionales, nosotros, por ejemplo, desde el Instituto Promediación, hemos formado abogados, a colegios profesionales de abogados, de arquitectos, de ingenieros, de psicólogos, de trabajadores sociales, a los registradores de la propiedad y mercantiles de España también los formamos. Es decir, que, bueno, pues, eso también es una de las cosas por las que también, como comentaré más adelante, pudo suponer un obstáculo respecto de la opinión que tenían los abogados a que cualquier persona, y no solo los abogados, pudieran, de repente, poder hacer mediaciones en distintos ámbitos. Claro, porque, imaginaros, muchos de ellos pensaron, bueno, ¿qué es esto? Esto es un intrusismo. El conflicto es nuestro, nosotros solo lo solucionamos, y ahora, de repente, aquí cualquier persona que haga un curso ya puede hacer mediación y ya puede solucionar un conflicto, un problema. Pero realmente fue así. Entonces, bueno, se acogió muy bien la ley, y luego, pues, hubo también una sensación un poco después de ese estallido y de ese boom de que las cosas no fueron tan rápidas ni tan fáciles como parecían. Había un montón de asuntos en los juzgados, realmente la mediación se veía como una necesidad, pero, sin embargo, pues, no tuvo el recorrido que se pensaba que en un primer momento que iba a tener. Es decir, se calcularon que había tres millones de asuntos anuales de los juzgados y que unos 600.000 pasarían por la mediación. Los números que fueron, realmente, están muy alejados de la realidad, ¿no?, de esto. Bueno, después de la ley de mediación, que ahora la vamos a ver en detalle, pues, hubo otros intentos de impulso, de hecho, hubo un anteproyecto de ley de impulso de la mediación para ver de qué manera pues se podían sortear los obstáculos que tenía la ley y ver de qué forma se podía ampliar el número de mediaciones. La ley de impulso de mediación nunca llegó al Congreso, se quedó en un mero anteproyecto y, bueno, lo que se preveía en la ley de impulso de la mediación era la mediación, digamos, tomando como ejemplo en Italia la obligatoriedad mitigada, es decir, que previamente a interponer una demanda judicial pues fuera necesario hacer una mediación, pero como os digo, este anteproyecto de ley de impulso de la mediación que a los mediadores la verdad es que nos gustaba bastante, pero no llegó a ver la luz y sí que ahora mismo está en el Congreso un proyecto de ley de eficiencia procesal que también os hablaré después de él, que ya no habla solamente de mediación sino que habla además de medios adecuados de solución de controversia frente a los ADR, a los medios alternativos de resolución de conflictos que era más el término anglosajón pues se decidió que ya no era tanto la mediación un medio alternativo como un medio adecuado y que en ningún momento es alternativo a la vía judicial sino que bueno pues es más bien el término de adecuado medios adecuados de solución de controversia como os he dicho esto viene de la experiencia anglosajona con la idea de ofrecer a la ciudadanía un abanico digamos de mecanismos negociadores ya yendo a la ley de mediación nuestra ley de mediación del año 2012 consta de 5 títulos y de 27 artículos no es mucho articulado y bueno pues digamos que hay cosas que podrían ser mejorables bueno y otras que realmente sí que se ha demostrado su eficacia ¿no? una de las cosas más importantes de la ley en su artículo primero que posiblemente en esta ley en la nueva ley de eficiencia procesal va a cambiar pero bueno yo os digo ahora mismo tal y como está la ley porque todavía no tengo datos concluyentes de cómo va a ser el anteproyecto es el concepto de mediación ¿no? que decía que se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias cualquiera que sea su denominación en la que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador claro fijaros que aquí se habla de cualquiera un medio de solución de controversias cualquiera que sea su denominación esto ya choca con el anteproyecto con el proyecto de ley de eficiencia procesal que habla de medios adecuados de solución de controversias y en el que se cita la mediación la negociación la conciliación la evaluación de experto independiente es decir que aquí ya no es mediación cualquier medio de solución de controversia sino que diferencia los distintos medios bueno pues esto luego si queréis lo abrimos a debate para ver qué os parece yo os daré mi opinión luego vamos a ver deja como os he dicho fuera del ámbito de aplicación de esta ley se queda fuera la mediación penal la mediación con las administraciones públicas y la mediación laboral comentaros que en España ya ha habido proyectos se ha demostrado su eficacia en cualquiera de estos tres ámbitos tanto en mediación penal como en mediación con las administraciones públicas esta mediación con las administraciones públicas ahora se está desarrollando bastante y por supuesto la mediación laboral que como os he dicho sigue el proceso y los principios establecidos por esta ley de mediación civil y mercantil luego vamos a ver cosas importantes de la mediación es que la solicitud de inicio de mediación suspende la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la restricción de la solicitud por el mediador si en el plazo de 15 días naturales a contar desde la restricción de esta solicitud no se ha firmado el acta de la sesión constitutiva que también se prevé en la ley de mediación se reanuda el cómputo de los plazos esto es algo bastante importante también la ley habla de las instituciones de mediación para ser institución de mediación hay que inscribirse en el registro de mediadores del ministerio de justicia nosotros el instituto internacional por mediación igualmente es institución de mediación tenemos además nuestros propios mediadores bueno pues para todas las mediaciones que puedan surgir especializados en distintos ámbitos sea familiar civil mercantil laboral penal etcétera la ley de mediación fija también los principios de la mediación que como creo que ya todas las personas que estéis aquí o que sois mediadoras sabéis que es la voluntariedad la mediación es voluntaria en cualquier momento las partes pueden desistir de la mediación o bien los mediadores pues o mediadoras podemos finalizar la mediación ¿no? también el principio de igualdad el procedimiento de mediación se garantiza que las partes que intervengan con plena igualdad de oportunidades es importante mantener el equilibrio entre disposiciones el principio de neutralidad los mediadores tenemos que ser absolutamente neutrales la confidencialidad que se refiere fundamentalmente a que una vez terminado el proceso de mediación bueno no una vez terminado a lo largo de todo el proceso de mediación todo lo que se hable allí va a ser confidencial en ningún momento a los mediadores nos pueden llamar ni siquiera un juez para testificar salvo en determinadas ocasiones por ejemplo que consideremos que alguna actuación dentro del proceso de mediación es constitutiva de delito esta confidencialidad tiene una excepción por ejemplo cuando las partes de manera expresa nos dispensan de ese deber de confidencialidad o bien por resolución judicial motivada esta la infracción de este deber de confidencialidad tiene consecuencias a efectos de responsabilidad civil de los mediadores con lo cual es muy importante y es algo que nosotros en el en la sesión informativa tenemos que recalcar y para ello siempre decimos a las partes que habrá sesiones conjuntas pero también caucus o sesiones privadas y que cualquier cosa que consideren que es confidencial o que les puede afectar para un futuro proceso judicial no lo hagan saber en estas sesiones privadas es importante recalcarlo fijaros porque muchas veces ya con decir solo que la mediación es confidencial puede dar lugar para alguna de las partes más ingenua pensar que lo que se diga allí pues esto es como un confesionario entonces realmente hay que tener cuidado porque no es así muchas veces por las partes pues pueden hablar con sus abogados con terceras personas entonces es muy importante el indicarles que tienen los caucus y sesiones privadas para determinadas cosas que que nos puedan decir ¿no? cada una de las partes luego también la ley de mediación establece como os he dicho quien puede ser mediador esto es importante la exigencia es la que os he comentado antes titulado universitario o FP grado superior formación profesional grado superior y con lo que os he comentado ¿no? con una con una formación específica de escuela homologada y además el el reglamento de que desarrolla esta ley dice expresamente cuáles tienen que ser las materias obligatorias que tienen que aprender digamos las personas que se quieran formar en mediación el mediador nuestra actuación también viene regulada por ley el mediador facilitará cuando digo mediador entender mediador mediadora para no estar todo el rato diciendo el femenino facilitará la comunicación entre las partes velará porque dispongan de información y asesoramiento suficientes desarrollará esto es muy importante una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes con respeto a los principios recogidos en esta ley esto luego también lo podemos debatir que os parece y a qué se refiere la ley con una conducta activa porque bueno pues desde el punto de vista de la teoría muchas formaciones que dicen que poco menos que los mediadores tienen que ser como estatuas que solo tienen que ver y callar y bueno y bueno pues depende ¿no? depende porque aquí expresamente la ley nos está diciendo que tenemos que tener una conducta activa tenemos que ayudarles activamente es verdad que lo que no podemos es asesorar porque para eso tienen a sus asesores legales o económicos o de cualquier materia pero sí que tenemos que tener una conducta activa y yo creo que esto es una de las cosas en la que los mediadores tenemos que estar más preparados para realizar mediaciones que realmente sean eficaces también la ley dice que los mediadores podremos renunciar a desarrollar la mediación el mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que por supuesto nos afecten a nuestra imparcialidad y bueno pues fundamentalmente a lo que se refiere respecto a nuestra imparcialidad es si tenemos relación con alguna de las partes o si tenemos algún interés en el resultado de la mediación o que el mediador o un miembro de su empresa o organización hayan actuado anteriormente a favor de una de las partes en cualquier circunstancia con excepción de la mediación por supuesto entonces en estos casos los mediadores digamos que bueno pues tendremos que renunciar renunciar y pasarlo a pasar la mediación pasar el asunto a otros compañeros y también yo siempre digo que cuando nos veamos afectados en algo en alguna circunstancia personal o hacer una mediación que por ejemplo vaya contra determinados principios que tenemos muy asumidos y que consideremos que eso va a hacer que no seamos todo lo imparciales o neutrales que deberemos ser entonces en esos casos pues deberemos de renunciar a seguir con la con la mediación los mediadores tenemos responsabilidad civil por los daños y perjuicios que podamos que podremos que podamos causar para ello para estar inscritos en el registro de mediadores del ministerio de justicia se nos exige un seguro en la actualidad a los que a los que estamos colegiados como ejercientes en los colegios profesionales ese mismo seguro nos sirve para ser mediadores y si no se contrata un seguro de responsabilidad civil que no es muy caro y que nos cubre esa posible responsabilidad que podamos tener la ley de mediación también se refiere al coste de la mediación y dice que el coste de la mediación se dividirá por igual entre las partes salvo por supuesto pacto en contrario y también dice que tanto los mediadores como las instituciones de mediación pueden exigir a las partes una provisión de fondos que estimen necesaria para atender a la mediación como veis está todo muy muy legislado ya llegamos al título 4 que se refiere al procedimiento de la mediación que se puede iniciar de común acuerdo entre las partes o por una de las partes en cumplimiento por ejemplo de un pacto de sometimiento a mediación existente entre ellas una vez que los mediadores recibimos la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes el mediador o la institución de mediación cita las partes para celebrar la sesión informativa en caso de que de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se entenderá que desisten de la mediación solicitada y esto es muy importante porque la información de qué parte o qué partes digamos no asistieron a la sesión no es confidencial el resto de la mediación como hemos dicho es confidencial pero por ejemplo yo he sido mediadora intrajudicial desde el año 2012 en cinco juzgados y cuando había yo iba al juzgado y había cuatro mediaciones por ejemplo a veces acudían las dos partes otras veces acudía una de las partes o bien no acudía ninguna en cualquier caso yo tenía que hacer un escrito al juzgado pues donde ponían qué parte había venido y qué parte no había venido y eso iba al juzgado eso no es confidencial además de hecho no solo no es confidencial sino que a mi entender es algo muy positivo porque si esas personas posteriormente están delante del juez o de la jueza pues se les puede preguntar a los abogados o a los letrados que por qué sus clientes no asistieron a la mediación entonces es como una manera más de motivar a los abogados porque yo creo vamos no creo estoy firmemente convencida que en un porcentaje muy alto cuando las partes en un proceso judicial en las que el juez les ha derivado a mediación y no asisten creo vamos estoy convencida porque yo he hablado luego con los abogados de que ha sido por decisión más de los abogados que de las partes entonces bueno pues todo lo que sea ayudar a que las partes vayan a mediación pues creo que es positivo entonces bueno en esa sesión informativa los mediadores informamos de qué consiste el proceso de la eficacia jurídica del acuerdo de mediación de cómo van a ser las sesiones de los principios de la mediación de la voluntaridad de la confidencialidad todas estas cosas les hablamos de nuestra experiencia en mediación por supuesto y por supuesto si es una mediación intrajudicial no hay ningún coste pero si es privada pues también por supuesto de nuestros honorarios y de que estos mismos honorarios se abonarán al final de cada sesión porque por aquello de que la mediación es voluntaria y en cualquier momento pueden dejar de venir pues al final de cada sesión es cuando cobramos la la lo correspondiente ¿no? los honorarios puede haber en mediación esto también lo prevé la ley pluralidad de mediaciones de mediadores que es lo que llamamos comediación pues en mediación familiar bueno pues siempre está bien ir con un comediador o comediadora yo siempre digo que en mediación familiar y esto es una de las causas yo creo que por los que la mediación en España no tuvo tan no tanto éxito sino tanta eficacia es decir eficacia relativa a que las personas que venían no se llegaba a acuerdos y es porque en un primer momento bueno en un primer momento ahora ya se está cambiando se dio a los colegios de abogados y la mediación familiar es verdad que es importante que los mediadores o mediadoras tengan conocimientos jurídicos por supuesto pero igual lo importante es que tengan conocimientos psicológicos y para mí el tándem ideal sería una comediación entre personas que vengan del mundo jurídico y personas que vengan del mundo psicosocial sean psicólogos trabajadores sociales pedagogos es decir porque van a aportar muchísimo la mediación familiar para mí yo he hecho mediaciones familiares de separación y divorcio de herencias de empresa familiar de pyme entre pymes laborales la más difícil la más difícil es la familiar simplemente es por la escalada de conflictos las emociones las emociones que hay tan tremendas que no se dan en otro tipo de mediación en la adherencia también pero no se dan por ejemplo en una mediación mercantil entonces pues sí que es importante por supuesto tener conocimientos jurídicos pero igual o más es tener esos conocimientos para una buena escucha activa una comunicación empática y la paciencia y todas las técnicas que se desarrollan en formaciones como las que os he comentado entonces para mí eso sería la comediación ideal una vez que se hace la sesión informativa se preguntan las partes que si quieren continuar yo normalmente continúo de forma inmediata pues por aquello de que una vez que les hablas de la mediación y en qué consiste la mediación digamos que las personas se emocionan es como si encendieras una luz en el túnel cuando le estás hablando de los efectos de la mediación además cuando lo hablas con la pasión que hablamos las mediadoras que creemos realmente en ello y entonces les digo que si quieren continuar la mediación o bien les fijamos una hora para la siguiente semana pero en el 90% de los casos la he continuado una vez realizada la sesión informativa y entonces digamos que tras la sesión informativa que viene a durar unos 20 minutos no más es la sesión en la que más habla la persona mediadora porque es donde informamos de todo esto que os he comentado de la mediación si deciden continuar entonces ya pasamos a lo que se llama la sesión constitutiva en la que las partes expresan su deseo de realizar la mediación y se deja constancia en un acta de la identificación de las partes de la identificación de la persona mediadora del objeto del conflicto y del programa de actuaciones y una duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento sin perjuicio de que esto se puede modificar es decir podemos decir que se estima en caso de separación y divorcio pues por ejemplo cinco sesiones que pueden ser menos pero si llegadas las cinco sesiones tuviéramos que fijar más no pasa nada pero sí que es para que ellos tengan una idea más o menos de cuánto de cuánto va a durar el procedimiento también se informa en ese acta del coste de la mediación la declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen las obligaciones que se derivan de ella el lugar de celebración y la lengua del procedimiento entonces como se he dicho de esta sesión constitutiva se eleva un acta que firmarán las partes y que firmará la persona mediadora respecto de la duración del procedimiento sí que es verdad que la ley dice que será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones pero bueno pues realmente mi experiencia os puedo decir yo he llegado a hacer una mediación familiar que entraría dentro de civil en tres horas y luego bueno pues hay algunas bueno si nos vamos a la mediación de empresa familiar pueden durar incluso meses porque son mediaciones muy transformativas digamos que más que llegar a un acuerdo pues imaginaros una empresa familiar de familias extensas por lo que puede ser digamos el proceso de desescalar el conflicto de legitimar a las partes que a lo mejor pues son siete personas siete partes con sus alianzas bueno pues ya entramos en otra cosa pero realmente pues una mediación civil unas cinco sesiones aproximadamente yo creo que sería la media en mi experiencia siempre hablo de mi experiencia porque bueno cada persona puede tardar más o menos en función de muchas cosas de muchos de muchos parámetros bueno también en la ley de mediación se dice que las mediaciones podrán ser pues con todas las partes o bien por separado esto se lo se les comunicará a las partes y también respecto de la terminación del procedimiento puede concluir con un acuerdo sin acuerdo o con acuerdos parciales ¿de acuerdo? los acuerdos parciales en mi experiencia son los menos en casi todas las mediaciones que nosotros hemos realizado se ha llegado o no se ha llegado a un acuerdo o se ha llegado a un acuerdo global total pero sí que es verdad que la ley prevé que haya acuerdos acuerdos parciales yo os puedo contar también en mi experiencia que las personas dicen no yo estoy dispuesta a ceder en esto y en esto y en esto pero siempre y cuando entre dentro de una negociación del total si no, no solo ceder en esto si en lo demás vamos a ir a juicio o no vamos a juicio en todo esa es mi experiencia pero bueno puede haber otras experiencias diferentes entonces con la terminación del procedimiento de mediación se devuelve a cada parte los documentos que cada parte hubiera aportado con los documentos que no hubieran de devolverse a las partes se formará un expediente que deberemos conservar y custodiar tanto los mediadores como la institución de mediación por un plazo de cuatro meses acabado dicho plazo de cuatro meses pues se destruirán el acta final determinará la conclusión del procedimiento y en su caso reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible esto de forma clara y comprensible significa que dado que pueden ser mediadores cualquier persona formada en mediación aunque no tenga conocimientos jurídicos no tiene por qué ser en un lenguaje técnico ni jurídico pero sí que tiene que ser en un lenguaje lo suficientemente claro como para que después cuando ese acta final se entregue con el acuerdo se entregue a los abogados estos entiendan perfectamente y sin lugar a duda lo que se ha querido decir en cada cláusula del acuerdo de mediación es verdad que hay muchas personas que son mediadoras y que son también abogadas y por ejemplo en en los convenios de separación y divorcio hacen casi un convenio en vez de redactar un acuerdo de mediación lo hacen ya como si fuera el convenio directamente que va a ir luego al juzgado bueno pues bien pero la ley lo que dice es que será en un lenguaje claro y sencillo comprensible fundamentalmente para las partes porque el acuerdo no va dirigido a los abogados si vamos a ver el acuerdo de mediación puede homologarse o no homologarse desde el momento en que se firma ya tiene validez de un contrato protegido por la normativa establecida en el código civil para todos los contratos lo único que luego si imaginaros un convenio regulador pues se homologa ante el juez y si no si es un acuerdo mercantil pues ante notario se puede elevar a escritura pública pero digamos que el acuerdo de mediación en sí lo que el mediador tiene que hacer es que lo entiende en las partes ese acuerdo luego si se quiere homologar o ante el juez o ante notario pues los correspondientes letrados abogados lo redactarán ya con un lenguaje jurídico pero el acuerdo de mediación va dirigido a las partes ya que las partes lo tengan claro porque puede ser que no lo homologuen ni ante el juez ni ante el notario que se lo lleven a su casa entonces les tiene que servir para entender lo que han fijado a las soluciones que ellas mismas han llegado con ayuda del mediador de ahí que la ley haga inciso y haga hincapié en su redacción bien contra lo convenido en el acuerdo de mediación solo podría ejercitarse la acción de nulidad como os he dicho por las causas que invaliden los contratos también la ley habla de actuaciones que se pueden desarrollar por medios electrónicos es decir que las partes pueden acordar que en algún momento del proceso de mediación o en la sesión constitutiva o en las siguientes se lleve a cabo por procesos electrónicos por videoconferencia o por cualquier medio análogo siempre que esté debidamente garantizado yo os puedo decir que a raíz de la pandemia nosotros empezamos a hacer mediaciones online y si bien ahora ya estamos viendo que estamos volviendo a la presencialidad pero sí que es verdad que esto ha permitido a las personas que vean la mediación como un medio mucho más accesible y de hecho hemos realizado mediaciones con varios países de Latinoamérica con empresas de varios países de Latinoamérica y pues que con unos con una gran eficacia con una eficacia en todas se han llegado a acuerdos y bueno pues se ha visto digamos que es un medio eficaz ya no te tienes que desplazar al otro país yo recuerdo cuando empecé a estudiar la mediación que bueno una profesora que tenía muy buena en Estados Unidos nos decía que ella cogía la maleta y que se iba a Australia o que se iba a Canadá o que se iba yo siempre me acuerdo de eso porque ahora mismo ya no hace falta ahora mismo podríamos estar yo con vosotras en una mediación y podríamos digamos que hacer todo el proceso de mediación online como lo hemos hecho esto ya es motivo de otro de otro tema que sería qué requisitos se necesitan para una mediación online y qué garantías que es importante pero es perfectamente probable que surjan mediaciones online es la manera digamos más económica además de poder llegar a acuerdos sin desplazamientos bueno pues como os he dicho ya las partes pueden elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un proceso de mediación se presenta por las partes ante un notario los mediadores ya no tenemos que ir al notario tienen que acompañarlo de las copias de las actas de decisión constitutiva y del acta inicial y del acta final y bien el notario únicamente tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley de mediación y que su contenido digamos no sea contrario a derecho y finalmente bueno pues los tribunales competentes es otra de las cosas que habla la ley quienes van a ser los tribunales competentes y luego ya tienen una serie de disposiciones donde se derogan otras leyes y donde se habla de otras leyes esto es fundamentalmente el contenido de la ley de mediación civil y mercantil que como veréis con sus pros y sus contras pero digamos que trata de atar todo muy bien atado para que se desarrolle un proceso de mediación con las máximas garantías ahora mismo estamos esperando a la ley de eficiencia procesal y simplemente os voy a decir una de las cosas más importantes que se van a establecer en este proyecto que actualmente es un proyecto que como os he dicho está todavía en el congreso digamos que aquí en esta ley de eficiencia procesal se ha incorporado a la abogacía española es decir se sabe por todos aunque no no se dice abiertamente pero uno de los obstáculos que ha tenido la mediación para desarrollarse es el problema con los abogados con los abogadas que yo siempre digo que tenemos que empatizar ya que los mediadores decimos que somos tan empáticos pues empatizemos también con unos profesionales que para ellos digamos parte de su profesión es el acudir a juicio a resolver los conflictos entonces si se les quita digamos esa parte de su profesión pues les va a repercutir económicamente claramente ¿no? esto es indiscutible entonces con esta ley de medidas de justicia procesal lo que se ha hecho ha sido reforzar la presencia de los abogados en mediación que de hecho para los abogados de turno de justicia gratuita de turno de oficio incluso en el caso de que se llegue a un acuerdo de mediación que en última instancia evite el juicio ellos van a seguir cobrando esto a mí me parece perfecto porque es que se supone que aquí nadie tiene que salir perdiendo la mediación tiene que ser ganar y ganar para las partes pero también para los operadores jurídicos entonces a mí me parece muy bien yo no soy abogada soy abogada pero no no ejerzo la abogacía pero lo veo lo veo lo veo bien ¿no? que nadie que nadie pierda y bueno pues también va a ser requisito de procedibilidad como os he dicho antes el recurrir a cualquier medio de solución adecuado de solución de controversias sea mediación o negociación o conciliación antes de interponer la demanda judicial con lo cual pues se estima que va a haber muchísimas más mediaciones y bueno pues esto es un poquito lo que os puedo decir del recorrido que en España el recorrido legislativo digamos que se ha hecho en España hasta la fecha desde mi experiencia sí ah perdón creía que habéis hablado desde mi experiencia puedo decir que yo he sido mediadora intrajudicial ahora lo he dejado porque era mucho trabajo para mí era una vocación y lo he hecho encantada y he aprendido mucho he estado durante 10 años en 5 juzgados he aprendido muchísimo he visto la diferencia que hay de una mediación intrajudicial a una extrajudicial son cosas diferentes la mediación intrajudicial es mucho más complicada desde el momento en que ya las partes están en guerra en el campo de batalla y de repente los jueces les aconsejan entre comillas porque el consejo de un juez es casi como decirles sí o sí tenéis que ir a mediación y de repente se ven ahí otra vez juntos delante de un mediador tratando de llegar a un acuerdo es una mediación muy complicada que es donde yo considero que tiene que haber personal psicosocial junto también personas abogadas o más del mundo jurídico mientras que la mediación privada es más fácil porque digamos que incluso muchas veces no se ha llegado al conflicto y hay una controversia se puede intuir que va a haber conflicto pero todavía no lo ha habido y esa pequeña diferencia es fundamental a la hora de hacer una mediación de hecho muchas veces acuden sin abogados y nosotros les decimos que como los mediadores no podemos asesorar tenemos que ser activos pero no podemos asesorarles aunque seamos abogados y sepamos cuál sería la solución jurídica no la podemos decir pues sí que les decimos que pueden coger un solo abogado para los dos y eso es algo que les sale mucho más económico y que además evita conflictos porque muchas veces también los egos de los profesionales que tiran para que cada cada uno de los de sus clientes gane más pues pueden entorpecer la mediación ahora mismo pues estamos en un caso de conozco un caso de mediación donde una vez firmado el acuerdo con una persona mediadora y abogada y bueno una vez que ya lo han firmado un convenio regulador pues ahora el abogado de una de las partes lo quiere cambiar entonces pues bueno todas estas cosas nos pueden obstaculizar y hay que tener cuidado pero a lo que iba es que la mediación extrajudicial es más fácil entonces yo sí que considero conveniente y adecuado que sea un requisito de procedibilidad el intentar una mediación no se entiende muy bien no solo por mi parte sino por parte ya de varios profesionales el que digamos hayan incorporado la negociación la conciliación y otros medios adecuados de solución de controversias cuando a través de las escuelas de mediación tenemos todo eso porque la escuela fijaros la escuela de Harvard es un medio directivo es casi una conciliación el mediador directivo que incluso puede llegar a aconsejar a las partes o tenemos el modelo transformativo que es dejar a las partes digamos más a su capacidad y a su responsabilidad para llegar a un acuerdo entonces pues bueno no sabemos hasta qué punto todo esto que hemos copiado del mundo anglosajón va a ser efectivo piensan los operadores jurídicos y los legisladores que lo han realizado que sí que va a ser más efectivo pues no vamos a verlo ¿no? de eso ya podremos hablar dentro de una red Jesús muchas gracias por tu exposición digamos aquí yo hice varias notas digamos que vamos a proponer ahí al colegio mediador y quería darle palabra a los participantes para que te hagan consulta y Margarita tiene la mano levantada Margarita no sé si puedes aplicar tu micrófono ¿me escuchan? ahora me escuchan ahí hola Margarita Margarita vuelve a apretar ahora me escuchan ahí sí ahora sí un gusto muchas gracias por la temática al igual que otras ¿cómo se llama? otros seminarios o exposiciones que hemos tenido es muy interesante bueno a mí el tema de esta la actitud del mediador activa yo estaba buscando un poco esta ley que usted señala ya que dice la ley con conducta activa ya busca lograr acercamiento entre las partes pero no describe un poco en esto usted dice no podemos asesorar pero el tipo de actitud activa estaría más referida a las intervenciones en cómo yo dirijo esa conversación puede ser claro es un tema muy subjetivo de que de cuál es la conducta activa depende de la personalidad y de la formación del mediador para los mis compañeros y compañeras abogados mediadores hay que enfrentarles un poco en esa conducta activa porque siempre tienden hacer un poco más de lo que realmente otros mediadores más transformativos hacen pero yo creo que efectivamente como tú dices Margarita una conducta activa también es el desarrollo de las técnicas de mediación y de poner en activo todas nuestras habilidades toda nuestra actitud para impulsarles a que sean ellos lo importante de la mediación para mí es que sean ellos los que lleguen a la solución final porque si no en un momento dado en que como dice Joseph Folger que las partes están ensimismadas van a aceptar lo que diga el mediador pero cuando ese ensimismamiento pase y lleguen a sus casas van a decir pero bueno yo por qué he tenido que hacer caso al mediador entonces eso no es lo que queremos en mediación la conducta activa desde mi punto de vista es como como tú muy bien aportas es hacerles pensar para que sean ellos los que lleguen a la solución porque Julian Uri dice que nosotros nos tenemos que subir al balcón tenemos que salir de la mesa y subirnos al balcón y claro una vez que nos subimos al balcón vemos las cosas desde la distancia y nosotros podemos ver imaginaros varias salidas a un callejón sin salida vemos varias salidas pero cuál sea la salida nosotros nos lo tenemos que trabajar les tenemos que hacer pensar ver qué alternativas son mejores para ellos que sean ganar-ganar a través de las preguntas preguntas circulares o a través de las reformulaciones de los parafraseos de todas nuestras técnicas para que ver todas las opciones a través de los brainstorming pero finalmente que sean ellos los que decidan mira pues vale que hay cuatro salidas pero hemos decidido esta porque en esta es ganar-ganar y nos viene bien a los dos vale pues perfectamente eso no lo hubieran podido hacer sin nosotros y de ahí yo creo que es a lo que se refiere con la conducta activa también estaba viendo en relación a los medios electrónicos hay un monto de 600 euros que en relación a la reclamación por cantidad es decir que se va a hacer por medio electrónico si no excede esa cantidad es así puede ser nosotros hemos realizado mediaciones de cualquier cantidad es un mínimo que establece la ley que son esos 600 euros pero realmente puedes hacer mediaciones de hecho las hemos realizado de cantidad superiores a a esta digamos que es el mínimo obligatorio que establece la ley para poder hacer una mediación electrónica es el mínimo entonces establecido ¿verdad? muchas gracias si la Sol está preguntando Soledad por ahí está preguntando en el chat más o menos de los ingresos que tú has tenido te voy a preguntar personalmente ¿cuántos han llegado a acuerdo? ¿cómo perdona? pregunta Soledad en el chat dice de las cifras de los ingresos y de las mediaciones efectivamente realizadas y acuerdos ¿cuánto es lo que te ha tocado a ti observar? ¿cuál es el caso en particular? ¿cierto? ¿cuál es el porcentaje de éxito? bien pues mira en mi caso particular de mediaciones intrajudiciales desde el año 2012 que ahora han sido unas 200 entre las personas digamos 200 derivaciones que muchas personas acudían a mediación otras no otras venían y se iban a las 200 aproximadamente de esas digamos que el porcentaje más allá de las cifras que da el Consejo General del Poder Judicial que a veces sorprenden ¿no? porque bueno yo os hablo desde mi experiencia las intrajudiciales han venido a ser un 85% de los casos se ha llegado a un acuerdo de mediación y de las mediaciones extrajudiciales privadas a través del Instituto Internacional por Mediación yo diría que el 98% de los casos hemos llegado a un acuerdo o sea hay muchísima más efectividad en las mediaciones privadas que en las intrajudiciales pero las intrajudiciales realmente viene a ser estas cifras si vamos a datos oficiales bajan dicen que las mediaciones intrajudiciales más o menos estarían entre el 70 75% bueno pues es que ya depende por comunidades pero viene a estar por ahí pero realmente la mediación extrajudicial es muy eficaz cuando las personas vienen voluntariamente a mediación es para llegar a un acuerdo rara es la vez que ha ocurrido desgraciadamente pero es muy difícil las personas que vienen en busca de una mediación de forma voluntaria suelen llegar a un acuerdo eso es muy bueno Ingrid tú quieres hacer alguna pregunta para irse completando la hora gracias María Jesús hoy hay una consulta de las mediaciones comerciales y civiles que tienen que ver por ejemplo con contratos de arriendo o herencia que se yo cuánto es cuánto ha ido aumentando desde que partió la ley hasta ahora ha ido creciendo como para que la gente pueda motivarse a participar y cómo lo han hecho ustedes como mediadores para que eso pase porque en el fondo todavía nosotros no tenemos la ley y de alguna manera la idea es que nosotros podamos dar a conocer la mediación civil y comercial entonces nos gustaría saber cuál ha sido tu experiencia Sin duda al principio claro había muy pocas mediaciones bueno yo tenía la suerte de estar en una comunidad donde los jueces derivaban mucho a mediación intrajudicial pero fuera de ese contexto casi no había mediaciones privadas poco a poco se ha ido desarrollando más la mediación se ha ido dando más a conocer y en la actualidad sin llegar a hacer las mediaciones que en un principio cuando apareció la ley se pensaba que se iban a realizar pero yo por ejemplo estoy de mediadora en la cámara en el centro español de mediación de la cámara de comercio de España y desde allí impulsamos muchísimo la mediación impulsar la mediación es hablar con colectivos es hablar con asociaciones de 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 empresarios es decirles qué es la mediación cuáles son las ventajas en qué van a ganar es hablar con los abogados de las empresas para que también pierdan el miedo a la mediación que es decir que en España estamos haciendo una labor impresionante de difusión de la mediación y ahora está dando los frutos se están haciendo bastantes mediaciones en comparación con lo que por ejemplo hace cuatro años o cinco años y en el caso por ejemplo una mediación tuya donde haces una mediación comercial tú invitas a los las partes van solas llegan solas tú invitas a los abogados a participar o una vez que logra el acuerdo hacen lectura de ese acuerdo para que en el fondo ellos estén asesorados en la firma ¿cómo lo hacen? Mira esto es muy importante porque tenemos que diferenciar de la mediación familiar o de herencia de la mediación mercantil yo en la mediación familiar o de herencia no suelo invitar a los abogados a que estén pero simplemente es muy fácil porque son mediaciones muy con un alto índice de emotividad de las partes cosas muy confidenciales y los abogados digamos que no iban a aportar nada sino todo lo contrario iban a restar y tampoco para ellos es bueno para un posible luego si tienen que acudir a juicio a defender a sus partes todo esto cambia en la mediación mercantil para mí la mediación mercantil el que esté en sus asesores jurídicos o a veces económicos porque a veces están digamos los economistas o los abogados de empresa es fundamental es fundamental para el proceso y es fundamental además para los abogados yo me siento mucho mejor cuando están los abogados de empresa porque además sé que las partes no van a dar ningún paso sin antes hablarlo con sus abogados con lo cual fluye mucho más el proceso cuando están los abogados de las partes presentes porque si no muchas veces tenemos que decir bueno vamos a ver llamad a vuestros abogados a ver qué dicen o me voy a reunir con vuestros abogados a ver qué opinan mientras que si están ahí va todo mucho más rápido es verdad que dentro del proceso no siempre están las partes con los abogados nosotros distinguimos muchas veces decimos bueno en esta sesión queremos hablar con cada parte por separado porque no queremos la influencia externa de nadie sino simplemente ver qué necesidades y qué intereses tiene cada una de las partes entonces podemos verles en sesiones privadas a los empresarios en otras ocasiones a ellos con sus abogados en otras ocasiones a los abogados solos en otras ocasiones a ambos abogados es decir que en función de lo que el mediador vea así digamos se va hablando con unos y con otros pues con la idea simplemente de ver pues eso qué alternativas puede haber hasta dónde están dispuestos a llegar materias jurídicas que el empresario no sabe y que los abogados nos pueden ayudar eso ya es una labor de dirección de la mediación por parte de cada quien de cada mediador Sí, muchas gracias María Jesús ahí le voy a dar la palabra a Valeria para que vamos cerrando agradecerte tu experiencia yo creo que nos ha servido mucho hay muchos abogados y colegas mediadores también en distintos países y que están tomando nota de todo lo que tú has dicho así que te agradezco enormemente María te agradezco gracias muchas María antes que hable Pablo quería hablar antes me parece que no sé si le pueden dar la palabra antes de terminar o ya voy dame un segundito está por ahí Pablo él tenía una pregunta que era no sé si es que no logra activar no logra muchas gracias un abrazo a María Jesús desde acá de Barranquilla Colombia ¿cómo estás? básicamente es la recomendación que nos darías a los países donde la mediación no ha tomado el lugar que debiera cuál es el futuro de la mediación y cómo impulsamos la convención de Singapur para lograr que los acuerdos tengan validez internacional gracias bueno te diré que la convención de Singapur Europa no está no está presente que ese es otro escollo que tenemos ahí pendiente pero bueno esperemos que que esto se solucione también en breve porque sería muy importante que hubiera un acuerdo global internacional desde luego creo que es importante que los países tengan una ley de mediación creo que eso es el primer paso fundamental es que exista una ley que puede ser mejor o peor nunca ser acuerdo nunca tendrá el acuerdo por unanimidad de todos porque siempre es muy complicado pero es fundamental para fijar las bases y asentar los principios también creo que es importante que se establezcan recursos económicos para la mediación en España y os puedo decir pues las cosas que según mi opinión no se hicieron bien y es que en un principio no había una partida presupuestaria para la mediación la mediación se hizo por acuerdos de los colegios de abogados con el Consejo General del Poder Judicial y se empezó a hacer proyectos de mediación intrajudicial gratuita eso yo os digo que si podéis lo eliminéis porque hizo mucho daño a la mediación se acostumbra a las personas a ofrecer algo y basta que sea gratuito para que no se valore en su justa medida y sobre todo estamos hablando de que en España por lo menos para ser mediadores se necesita invertir mucho dinero porque aparte de la titulación en mediación es una formación continua año tras año nos tenemos que formar eso viene impuesto por ley con lo cual si hacemos ese esfuerzo grande para luego hacer mediación gratuita en los juzgados sí que es verdad que tiene el otro lado que es que bueno pues era una manera de empezar rápido y de que la gente empezara a conocer lo que es la mediación y a nosotros por ejemplo nos sirvió para tener la experiencia que tenemos imagínate 10 años haciendo mediación intrajudicial gratuita para las personas que venían a mediación pero también gratuita desde el momento en que nadie nos pagaba entonces ahí es lo que te digo que tratéis si se puede de evitar que se dignifique la profesión que llegue a ser una profesión digna que se valore el mediador yo recuerdo que hice una mediación entre dos personas una era inglesa y otra era noruega y me metí en las páginas americanas para sacar los folletos en inglés porque yo no los tenía los tenía en castellano y ahí me di cuenta viendo las asociaciones en Estados Unidos que por la mediación que yo iba a cobrar 300 euros porque eran 3 horas a 100 euros la hora os hablo del año 2013 o 14 allí eran 3.000 dólares donde en España eran 300 dólares allí eran 3.000 y de hecho cuando ya hicieron la mediación fue la mediación más corta que he tenido en mi vida solo fueron 3 horas pero fue muy eficaz llegar a un acuerdo rápido y cuando les dije lo que era no se lo podían creer me decían pero esto nos hubiera costado en cualquier otro sitio de Europa 20 veces más entonces es algo que realmente tenemos que empezar a valorar los mediadores se necesita muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo muchísima preparación y que haya una partida presupuestaria para que las mediaciones no sean gratuitas pueden ser gratuitas por ejemplo la mediación vecinal en ayuntamientos o la mediación comunitaria pero otro tipo de mediaciones y esa sería mi recomendación y sobre todo incidir muchísimo en la preparación de los mediadores que aquí en España también fue otra cosa que no se hizo bien porque podía ser mediador cualquier persona con una digamos que cumpliera 100 euros de impartidos por una escuela online sin ningún tipo de prácticas sin ningún tipo de garantías ya era mediador y esto es imposible esto es como si ser psicólogo por hacer 100 horas de psicología es prácticamente igual la mediación es muy complicada y la mediación sobre todo civil, familiar de herencias es dificilísima entonces una buena formación de mediadores creo que es fundamental una ley que establezca el marco jurídico y unos presupuestos para que los mediadores puedan ejercer dignamente su profesión y luego también digamos dejar a a las a las empresas de mediación o a los despachos de mediación también que se desarrollen aquí enseguida lo han cogido las instituciones públicas y bueno yo creo que también es bueno que haya instituciones privadas buenas que se dedican a a la mediación eso es lo que te podría decir de mi experiencia María Jesús una consulta en cuanto tú creo que lo aclaraste pero creo que quede súper claro tú decías que cuando era gratuito era gratuito para las partes y para el mediador o sea el estado pretendía o no pretendió lo hizo si es que fue así que el mediador realizara un voluntariado personal para comentarte en Chile acá la mediación no sé si tú lo sabes la mediación en todas las áreas es gratuita para las partes la mediación pública o licitada la que entrega al estado pero al mediador se le cancela o sea al mediador es un trabajador más y se le cancela y dentro de no muy bien pero se le cancela más menos dentro de lo que se considera como un trabajador que presta servicios porque hasta el momento no existe la mediación pública propiamente tal en familia por lo menos porque el estado la licita por lo tanto los mediadores que trabajan son mediadores particulares contratados por una empresa particular que dicha empresa le presta servicios al estado entonces bajo ese punto tampoco hay hartas leñas que cortar y que conversar pero era para para que quedara claro entonces que en España para sentir que en algo sí estábamos mejor cierto que es que por lo menos aparte acá a pesar de los grandes dolores de cabeza que existen con la mediación licitada por lo menos de ese punto de vista se les considera y es un trabajo estable esto de España ya ha cambiado te he hablado de los comienzos ahora ya afortunadamente ha cambiado y se está cambiando pero durante mucho tiempo fue como te he comentado perfecto bueno muchas gracias y me quedo también con algo que mencionaste que yo creo que es crucial para todas las áreas porque no existe la panacea y nadie ha inventado la rueda y cada vez que preguntan pero ¿cómo hacemos para que la gente sepa salir al territorio? al territorio que corresponde para cada área me refiero o sea por ejemplo un comunitario ¿cómo hemos hecho que se difunda? sacándonos la mugre con los zapatos en cada municipalidad en cada colegio partiendo donde no nos conocía nadie llamando municipalidad por municipalidad o sea un trabajo que uno diga pero yo no estoy para esto si sé pero entonces ¿qué hacemos? porque hay que partir por alguna parte entonces homologo hablo desde ahí porque es el área en la cual yo me dedico como escolar y comunitario homologo a lo que es civil es los territorios los gremios algo que he hecho y que destaco porque acá creo que aunque como colegio estamos empezando el comité ha hecho una labor muy importante al informarse de lo que está pasando ¿cierto? ahora viene la segunda parte que es el desafío mayor todavía que es dejar los zapatos entre comillas en la calle homologando a este rubro que es hacer convenios con los gremios ir a los gremios pequeños o a los grandes y decir que esto está hacer ciertos convenios hacer difusión siento que no hay otra forma de empezar desde menos que de abajo en el fondo o sea con una paciencia enorme porque lamentablemente las políticas públicas no nos acompañan no siento que recién no sé si en España está pasando pero por lo menos en Chile y post pandemia la la violencia y en general la violencia y la forma de abordar y de resolver los conflictos está tan exaltada y se ha aumentado tanto la violencia en general o la forma de responder y cómo reaccionar que sí se están dando cuenta que en realidad la prevención debe ir de la mano con las otras políticas más activas cómo se aplica esto a lo comercial sería muy interesante ver si es que a nivel comercial ha aumentado por ejemplo ya la litigio o sea si de alguna forma ha aumentado o no este hecho de la pandemia frente al no lo sé y no sé si alguien sabe si al respecto en el área comercial la gente se ha puesto más litigiosa aún de lo que ya era no sé si habrá algún estudio o alguien lo habrá notado así pero siento que en las otras áreas sí se está tomando recién la importancia de que saber dialogar saber abordar los conflictos de una manera eficiente colaborativa y constructiva es mucho más importante de lo que se pensaba así que esperemos que por esa línea también en esta área podamos tener buenas noticias y con la ratificación me suma Pablo la ratificación del convenio de Singapur Colombia está en la demostración que Chile Pablo firmó pero no ratificó bueno parece que sí es la misma bueno que venga la parte de la ratificación ahí podemos hacer frente a los a los dos gobiernos sí están en las mismas perfecto bueno muchísimas gracias a cada uno de los presentes muchas gracias María Jesús por este interesante conversatorio va a ser subido a nuestro canal de YouTube así que ahí una vez que esté se lo vamos a hacer llegar a cada uno de los asistentes o por las redes respectivas de contacto para que lo puedan seguir compartiendo difundiendo y repasar también porque hay muchas cosas interesantes para poder volver a a reescuchar así que muchas gracias a cada uno de ustedes y hasta una próxima oportunidad que espero nos puedan acompañar en otro conversatorio organizado por el Comité Civil Comercial de Consumo y Ambiental del Colegio de Mediadores de Chile muy buenos días antes pidamos que prendan las cámaras para poder sacar una foto por supuesto si pueden prender las cámaras voy a hacer la despedida para la grabación y después nos quedamos nosotros para una una foto colectiva así que muchas gracias y estamos en contacto